¿Qué tal jóvenes? Es un gusto saludarlos nuevamente y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras clases y bueno, vamos a entrar a un nuevo tema y vamos a hablar acerca de lo que es la deuda de inversión y de consumo. Muy bien, deuda de inversión y de consumo. Todos sabemos lo que es una deuda. Ahora, deuda es algo que tenemos que pagar, es algo que tenemos que reintegrar a alguien o puede ser una persona, una institución o cualquier otro ámbito. Pero recuerden que una deuda puede generarnos ciertos problemas. Y hoy vamos a hablar que existen dos tipos de deudas. Como bien nos indica acá, puede ser una deuda por inversión o una deuda por consumo. Muy bien, cuando nosotros tenemos lo que es una deuda de inversión, que lo voy a anotar acá, quiere decir que algunas personas toman lo que es este riesgo o esta deuda de inversión. ¿Para qué? Cuando van a solicitar un crédito, es decir, un préstamo, piden cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para poder invertirlo en algo. Algunas personas hacen un préstamo para poder invertir en un nuevo negocio o para ampliar un negocio que quizá ya tienen. Entonces, a este préstamo que se tiene, a esta cantidad de dinero que quizá les dan, se le conoce como una deuda de inversión. Quiere decir que ellos tienen que estar pagando este dinero con ciertos intereses, ¿verdad? Para que esa cantidad de dinero la puedan invertir y que asimismo lo que ellos inviertan, si es un negocio, pueda generar aún más ingresos y que a través de esos ingresos puedan entonces cancelar, puede ser mes a mes, esta deuda. Entonces, podríamos decir que este tipo de deuda de inversión podría ser beneficioso. Podría ser beneficioso, ya que si se sabe administrar correctamente o si el negocio o para lo cual nosotros vamos a invertir este dinero, este préstamo, esta deuda que estamos haciendo, nos va a generar ganancias, nos va a hacer para mejorar, pues está bien. Pero recuerden que cada una de estas va a tener siempre sus consecuencias. Entonces, vemos la primera que es la de inversión, que cuando algunas personas realizan un préstamo y se endeudan para poder invertirlo en algo que pueda hacer crecer su negocio o que pueda generar un negocio el cual le traiga ganancias e ingresos. Veamos la de consumo. Esta deuda de consumo nos dice que es cuando las personas normalmente utilizan esta cantidad de dinero solamente para comprar, gastar, adquirir cosas que a la larga, pues no van a generar más ingresos. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando una persona adquiere una deuda de consumo, no hay de dónde reintegrar o ganar más dinero, sino que al contrario, terminamos todo lo que nos han prestado y luego no tenemos para poder pagar. Entonces, nos damos cuenta que existen dos tipos de deuda. Uno en el cual pueda generarnos más ingresos, pueda ser beneficioso. Y otro en el cual simplemente quizá busquemos algún crédito, algún dinero que nos puedan dar, prestar, pero que muchas veces no se sabe administrar correctamente, solo es de consumo, lo gastamos y no estamos generando absolutamente nada. Y al final, como nos dice acá la palabra, nos quedamos endeudados y eso a la larga pues trae muchas consecuencias, muchos problemas. Entonces, lo indispensable es que nosotros tomemos en cuenta y sepamos que si vamos a realizar lo que es un préstamo o una deuda, es necesario que sea para algo que realmente vale la pena que nos va a generar algún ingreso. Y si no, pues recuerden no meternos en nada de esto porque nos puede traer muchos problemas. Entonces, hemos visto hoy los dos tipos de deudas que existen, de inversión y de consumo. Entonces, esta ha sido nuestra clase, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.